Para todos ustedes, queridos, que me acompañan, les damos a Yem, que lo vean crecer en el camino de la Torah, en la ambicuos, que lo vean crecer con salud, con la alegría, en todo lo bueno. Quiero recalcar y recordar algo. Recién Yann, de George Má, ¿verdad? Recién de George Má. Y en la escuela, estamos estudiando que espera ya, en la primera parte, ¿en qué perasa está? Entonces creo que acá cumplimos armistúa todo el grado, porque venimos preparando esta perasa en el primer momento. Y era muy común, pero muy común, venir acá y verlo ahí, sentado allá, con el Moreuri, preparando la perasa. No era solamente que era muy común, era hermoso verlo. Porque apenas entrabas a Yann y Ann estaba sentado ahí, lo primero que hacía era acercarse y saludarme. A mí, o al More que sea, y al Rabo. Y eso pone manifiesto y demuestra que lo que él aprendió, no solamente es un conocimiento, sino que lo siente y lo vive. Vive lo que dicen las primeras palabras del Yemá. Y vas a amar a Boreolam, tu Dios, con todo tu corazón. Cada vez que veníamos acá al fin, a practicar a pornos el tefilín, se notaba el corazón, se veía el corazón, que se ponía, cada vez que Yann daba vueltas, una de las vueltas y otra de las vueltas del tefilín. Y se notaba que cuando él se ponía el tefilín acá, cercano al corazón, había una conexión entre el tefilín y su corazón. Y yo sé porque me lo han contado, que no terminaba acá en el fin todo esto. Cuando llegaba a casa seguía la cuestión. Seguía practicando, seguía repasando. Y él quería verse con el tefilín puesto. Y acá llegó el momento, Barujas y Eras. que Boreolam te dé mucha fuerza para todo. Ese corazón que vos tenés, que le ponés a cada una de las cosas, que te acompañe para toda la vida. Y tenés una capacidad que no todas las personas le tienen. Una capacidad de entendimiento muy rápido. Muy rápido entiende cada una de las cosas. Muy rápido las capta, muy rápido las pone en práctica. Esa capacidad que tenés, que Dios Boreolam te reclama y te pide mucho más que cualquier otro. Tenés que crecer con todo lo bueno. Esa inteligencia que vos tenés tiene que acompañarte toda la vida. Así que aprovechála. Que ayer te dé todo, todo lo bueno junto a todos tus seres queridos.